Omar Chaparro ha sido encasillado en películas de comedia y lo recordamos muy bien por películas que han sido vapuleadas por la crítica pero bastante taquilleras. Me refiero por supuesto a Suave Patria, No manches Frida, Todas caen y No manches Frida 2, más Frida que nunca. Es debido a estos antecedentes que me tomó por sorpresa verlo en un papel que él mismo ha declarado como el más desafiante que ha hecho. Y fuimos parte de los medios invitados a la presentación de esta película, Un viaje al corazón o The Wind Walker, así que dejaré que su director Alonso Álvarez la presente un poco. Este ha sido un sueño desde hace 10 años. Más que nada es un himno a la fortitud y al espíritu humano que proviene de historias de mi coescriptor y productor Max Arciniega, inspirada en muchas personas, de todos mis amigos, de todos los que conocemos, que viene de un lugar de mucha honestidad. Esta amalgama de historias reales a las que se refiere el director reposan sobre una línea que cargan dos principales personajes. Primero está Julián, un descendiente de mexicanos pero que nació en Estados Unidos de Norteamérica. Y después tenemos a su hija Sofía, quien está en espera de un trasplante de corazón. Hasta que desafortunadas circunstancias rompen este vínculo y deportan a Julián. Así que tendrá que intentar hasta lo imposible por regresar con su hija y permitir que le hagan su operación. Y yo sé lo que están pensando, como que esta historia ya la vi y se llama No se aceptan devoluciones. Pero no, para empezar, Un viaje al corazón tiene mucho mejor hechura. Y es que si bien es el primer largometraje de su joven director, tiene la experiencia de al menos 12 series de televisión en las que ha participado. Y no son pocas las ocasiones en las que intenta más de lo que su presupuesto le permitía en esta película y se sale con la suya. Además cuenta con un reparto liderado por Omar Chaparro en modo serio. Y no nada más se dejó la barba sino que aumentó 14 kilos para salirse un poco del estereotipo en el que lo tenemos. Y honestamente no lo hace nada mal. Pero se agregan una lista de nombres más que llamativa. Mercedes Hernández, Jesús Ochoa, Héctor Jiménez, Gustavo Sánchez Parra, Mónica Dione, Julio Bracho. Todos ofreciéndonos trabajo competentes como nos tienen acostumbrados. Y siguiendo un guión que aunque se recarga en fórmulas dramáticas para que el ponche emocional sea mucho más efectivo, también se da el lujo de lanzar su crítica política y social al tema del migrante, la corrupción policial en la frontera y darle una poquita de luz a las miles y miles de historias que sufren un montón de compatriotas y extranjeros en la línea divisoria. Desde los que buscan el sueño americano hasta los que solo intentan reunirse con sus seres amados. Un viaje al corazón no es perfecta pero sí que es una grata sorpresa para los detractores de Omar Chaparro y del cine mexicano en general aunque ésta sea una coproducción. Cuyos mejores momentos están en la historia y la fotografía. Y quizá los peores están en la decisión de su temblorosa cámara en mano. Pero afortunadamente estos breves momentos no estorban el arco dramático del personaje a pesar de su irreal conclusión. Una película que recomiendo que le den una oportunidad en su estreno este 10 de octubre.